Buen día. La charla de hoy está relacionada con los vendors, toda la parte estocástica y dinámica, básicamente. Vamos a trabajar esta parte sobre dos temas fundamentales. Uno, lo que es toda la parte de programación, toda la parte de programación dinámica dual, con estos vendors, como el nombre más general y más apropiado, el nombre dual venda en el programing está más relacionado con el sector eléctrico, sin embargo, es una de las metodologías de estos vendors. Y en otra charla, la que se debería ver a continuación, se va a trabajar sobre la programación dinámica dual generalizada, que es otra visión del problema de cómo resolver programas con vendors, cuando tenemos problemas estocásticos y dinámicos. La parte de teoría estocástica, pues ya la vimos, y vamos entonces a entrar fundamentalmente en la parte dinámica, primero que todo. Entonces, como siempre, pues ya estamos en la parte de vendors, pues esta es una aplicación más de todo lo que es el vendors. Lo que veíamos, que hemos comentado en más de una charla, pues se utiliza el crecimiento que tiene vendors en los últimos años, y que fundamentalmente está debido a una de las potencias que se tiene, que es básicamente toda la parte de paralelismo que se va a generar cuando yo aplico sucesivamente muchas veces programación dinámica en tu teoría de vendors, tanto en su parte de partición como en su parte de descomposición. Entonces vamos a comenzar por modelamiento de sistemas dinámicos. Vamos a tratar de ver lo primero que vamos a ver es, vamos a ver una visión genérica de cómo se miran los problemas dinámicos. Esta visión genérica de cómo se miran los problemas dinámicos debería hacerse relativamente, entre comillas, universal. Vemos que es un barco de referencia que está en todo lo que es programación dinámica, en todo lo que es prioridad control, y también estimación de Estado. Entonces, pues los conceptos que de programación dinámica están sustentados en todo lo que es la parte de trabajo desarrollado por Berman, y en la parte del control óptimo, pues tengo todos los principios de Conchaí, que también viene el mismo problema, y de Edward Shein, Max Shein, que también analiza el mismo problema desde el punto de vista de control óptico. En cuanto a la diferencia entre el programa, digamos, como su dinámica, el programa de control óptimo, pues está que se asume que el control óptimo, yo lo estoy mirando con una figura en el tiempo que me hace que mis ecuaciones, pues sean derivadas parciales con respecto al ERP, fundamentalmente. Esas van a ser la región, la restricción que van a seguir en el sistema, que va a seguir en el sistema, y también va a tenerlo en términos de restricciones en forma de integrar, es decir, que es, pero básicamente es un equivalente continuo en la división de programas de análisis. Y es simplemente, pues, cuando tenemos un problema discreto en varios periodos, y entonces lo comenzamos a mirar de una manera, digamos, estándar, donde pues que la medición dinámica me enseña a mí algunas cosas que son importantes, pero cualquier modelo en teoría, entre comillas, de programación dinámica, es un modelo de programación matemática. Tenemos entonces, cuando vamos a mirar todo el problema de modelamiento, pues tenemos lo que son las variables de estado, ¿sí? Las variables de estado, pues, y las variables de control, son los dos tipos de variables que tiene este enfoque dinámico de mirar el sistema. Y las variables de estado, es algo que me representa, como dice, la… produciéndolo directamente, que es el estado del sistema, y las variables de control son aquellas que yo manejo para cambiar ese rumbo del estado del sistema y llevarlo a donde yo lo quiera llevar. Es lo normal. Entonces, yo tengo un conjunto de restricciones, unas que me están describiendo cómo evolucionó el sistema entre T y T más 1, otras que están mirando lo que ocurre, que son las variables de control durante el periodo T, ¿sí? Entonces, las variables de estado son las que me están, y las ecuaciones que uno va a mirar ahí, pues, que no son las primeras, las que me dicen cómo va el sistema entre T y T más 1, normalmente son stops o estados del sistema o no, y las variables de control como cambio durante el periodo, y luego, pues, hay una relación entre las variables de estado y variables de control para tener un sistema completo. Y aquí ya lo tenemos, pues, como lo vemos normalmente. Entonces, diríamos que es una gráfica, un diagrama, un más o menos universal, donde yo tengo etapas separadas para cada periodo. Tengo el periodo T. En el periodo T presenta el estado final del anterior periodo, que es X de T menos 1, va a sufrir una transformación a través de una ecuación, que en este caso es A, 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 X de T igual a B de T menos C de T menos 1 por X de T menos 1, menos B por U de T, o sea, estoy relacionando las variables de estado con las variables de control, ¿sí? En tanto como entra, como, también como sale, las variables de estado entre sí, fundamentalmente, tengo rango de validez para esas variables, porque si tengo un embalse que representa el embalse del estado del sistema, pues, tengo una restricción de capacidad, por ejemplo, no puede ir negativo, el volumen y su capacidad no se puede exceder, y tengo restricciones, y eso podría ser una variable de estado, y tengo, pues, esas variables de control y esas variables de estado me generan costos. Puede que uno de ellos sea cero, pero en general, pues, la variable generalmente está generando costos. Entonces, digamos que en este modelo, lo convencional es tener un modelo de ecuación de estado, en la cual, pues, yo estoy describiendo, estoy describiendo cómo evoluciona el estado entre X de T menos 1 y X de T, ¿sí? Esas son las ecuaciones. Las puedo escribir de muchas formas, ¿sí? La forma de escribirla, pues, en muchos casos son formas de gradientes, donde los gradientes, pues, dependen fundamentalmente del estado del sistema, aquí tenemos varias formas de esa representación. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la forma directa X de T igual a una función de X de T menos 1 por unas transformaciones a través de matrices, sí, estamos hablando de un modelo lineal, de la variable de control, aquí lo que estoy escribiendo es el mismo, lo puedo estar escribiendo en tejido en otros términos como una variable como un gradiente, el cambio en el gradiente. Esto lo puedo yo escribir ya como un modelo ya discreto, donde tengo periodo T, periodo igual a cero, es el punto de partida y voy a tener hasta T mayúscula, periodo, y me escriben ese sistema durante ese lapso de tiempo. También voy a tener en todo esto, puedo formularlo en términos de ecuaciones diferenciales, que es un problema que sería un problema de control óptimo, donde yo lo que tengo es una integral en vez de una sumatoria y lo que tengo es un gradiente en vez de una diferencia. Entonces tengo un gradiente, tengo las mismas ecuaciones relativamente por el mismo sistema, pero una representación que es diferente. Lo que vamos a mirar entonces, vamos a hablar de programación dinámica, también esas todas que son comunes con lo de teoría control, pero vamos a centrarnos en el trabajo de Bergman, donde pues hay una ecuación clave de Bergman que es la que vamos a tener en cuenta. Un modelo de programación dinámica pues está de esta, normalmente se describe de esta forma, sin embargo vemos que podría también ser una matriz triangular, si aquí yo tengo una matriz diagonal desplazada porque es lo que yo tengo acá, el periodo 1 y el periodo 2, aquí el periodo 2 y el periodo 3, el periodo 3 y el periodo 4, el periodo 4 y el periodo 5. Pero yo también podría tener ecuaciones que me estén sumando en vez de tener estos desplazamientos, tener una forma triangular como la que vemos acá al lado, en la cual pues yo tengo un periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Lo que no tiene mucho sentido, y esto es la lógica simplemente de la matemática, es que yo tuviera una relación en el periodo 1 que depende del periodo 5. Lo lógico es que yo tengo en el periodo 5 una relación que depende del periodo 1. A lo mejor esa relación ha ido pasando, la puedo poner directamente, o la puedo poner a través de pases de lo que va pasando poco a poco, de T a T más 1. Lo estándar y lo que vamos a ver va a ser de T a T más 1, sin embargo, vamos a hacer notificaciones, ya vimos cuando vemos que cuando estamos mirando esa matriz angular en bloques, pues eso sí puede ser el tiempo, y sería un modelo más general, puesto que esta matriz angular es más en el aftercase que estamos mirando ahí. Entonces un modelo de programación dinámica, pues se va a distribuir de esta forma varios estados en los cuales lo que es, lo que entra en un estado se transforma y sale transformado, entra X de T menos 2, sale X de T menos 1, entra X de T menos 1, sale X de T y así hasta el igual estado final. Y esto me da para plantear un problema de programación lineal, un problema dinámico, que en este caso es lineal. O sea, nuevamente vuelvo, programación dinámica para mí, mi perspectiva es una forma de ver el problema, y después íbamos a crear una forma de cómo resolver el problema en el pasado. Y dentro de toda esa promoción dinámica, quizás lo fundamental está en el principio de Bellman. Es lo que me propone Bellman. Bellman de ley simplemente dice, bueno, mi bien, un problema está inscrito de X de T a X de T menos 1, yendo a X de T y luego a X de T más 1 y hasta llegar al final. Si yo descubro la forma óptima de llegar desde un estado T hasta el último, hasta el T, al final yo puedo después irme un paso hacia atrás, hacia X de T menos 1, y encontrar la mejor forma de ir desde X de T menos 1 hasta T. Y eso es lo que él escribe en lo que se llama el principio de optimalidad de Bellman. Si un sistema cumpla con el sistema de optimalidad de Bellman, de Bellman es que yo inicio, entonces tengo el periodo T, el último, el T mayúscula, y voy a llegar desde el periodo T menos 1, T mayúscula menos 1 hasta T. Si yo ya sé ir desde el T menos 1 hasta el T, el final, ahora puedo hacer una transición desde el T menos 2 hasta el T final, haciendo dos pasos, siguiendo de T menos 2 a T menos 1 y T menos 1 a T. Y ahora conozco la forma óptima de T menos 2 hasta T, y así pasaría T menos 3, de donde yo voy a ir desde T menos 3 a T menos 2, y desde T menos 2, como ya lo descubrí, como es la forma óptima, pues voy a poder ir de manera óptima hasta el T mayúscula, y así llegaría a la etapa 1, donde yo he venido haciendo un proceso recursivo hacia atrás, y entonces cuando yo conozco, o pues he llegado al estado 2, que hice desde el estado 2, periodo 2, como llega al último periodo, y entonces ahora yo puedo ir desde el primer periodo hasta el último periodo, y puedo descubrir cuál es la trayectoria óptima, cuál es la optimidad, que es lo que está escribiendo ahí. Y entonces de esa forma puedo resolver el problema. El origen de programación dinámica es un chiquierlo un poco para buscarlo, por lo menos mi interpretación de cómo yo conocí la programación dinámica y cómo la había estado en mi vida profesional desde el modelado de matemáticos. La programación dinámica, básicamente hay una época, un hombre graduó en los años 70 y todavía en esa época pueden ir y conseguir un algoritmo simple y conseguirlo comercialmente, inconectarlo y tenerlo, era muy complicado. No estamos en la época de hoy, que donde hay algoritmos que compiten y evolucionan y son terriblemente poderosos, comparados con eso, simplemente no existía, aparte de esa muy poca capacidad de los computadores, y entonces se decide que resolver los problemas así estarán contiguos. Era más fácil discretizarlos para resolverlos a través de métodos numéricos, en los cuales yo hago las transiciones entre el período t y el período, las combinaciones de llegar a un estado t de un estado x de t de menos uno, y entonces yo tengo una forma de hacerlo, de resolver los problemas numéricamente. Eso fue muy útil y fue la forma como se resolvieron los problemas específicos. Los modelos prácticos, principalmente, y que tienen mucha influencia la gente que no tiene acceso a los algoritmos, porque es que estoy hablando en el método 100, y el método 100 podría salir tan costoso de desarrollar como el nuevo proyecto, entonces uno en vez de desarrollar el método 100 se ponía a desarrollar un modelo. Un modelo en programación dinámica y en el tiempo que tenía, integrar el proyecto y lo resolvía de una manera numérica que era más fácil de implementar, pero que tenía un grave problema que yo iba a explotar numéricamente la cantidad de combinaciones que yo tenía que resolver. Entonces, normalmente, mi modelo de programación dinámica estaba trabajando, como lo he descrito así, yo estoy trabajando desde la etapa T hasta la primera etapa y luego me devuelvo y reconstruyo el sistema, pero esto lo hago con tablas. La forma como yo estoy haciendo toda la sumisión es a través de las tablas. Yo construyo tablas y en las tablas voy almacenando la trayectoria óptima. Las tablas tienen dos dimensiones. El estado T-1 al estado X-T, ¿cuál es el mejor control que yo puedo tener para hacer? ¿Cuál es lo que yo debería hacer para ir tomando, poder reconstruir la trayectoria? Esto era muy fácil cuando yo tenía muy pocas variables de estado, pero cuando yo tenía, en los casos reales, múltiples variables de estado, entonces ya el problema se va a cambiar. Debes resolver. Y entonces surgió lo que se llamó, lo que mucha gente llamó, por lo menos yo lo nombro, si uno de las personas que ha trabajado en todo esto, me dio generosidad y la matición de la dimensionalidad. Simplemente cuando el problema era muy grande, yo no lo podía resolver. Entonces, cuando entramos en todo esto, entramos en la forma de programación lineal dinámica y lo vemos así. Y lo que tenemos que mirar es ya la parte de interpretación aplicada, ¿cierto? La parte aplicada a qué está relacionada a eso. Realmente lo que yo tengo es que cada periodo de 6 es la operación de un modelo, de un sistema productivo, entiendo que más nos preocupa para la parte de optimización, pero en general de un sistema durante el periodo T en el cual entran variables de estado. Las variables de estado normalmente son stocks, o sea, son los almacenamientos. Los almacenamientos son capacidades construidas, esa es una variable de estado, y estados propiamente de periodo apagado. O sea, tener una máquina prendida o no tenerla prendida puede ser muy importante en el comienzo anterior. O sea, si se va arrastrando esos cuatro periodos, pues si está apagada, pues en el próximo periodo no la voy a poder utilizar, ni el siguiente, ni el siguiente y solo en esos cuatro periodos. Entonces, normalmente, ya uno, pues cuando comienza a trabajar en esto, hay una interpretación que es relativamente automática, que es en el medio de variables de estado, personas, los almacenamientos, las capacidades, cuando estoy hablando de construcciones de capacidad, y de los estados. Eso es lo convencional. Y las variables de control son los niveles de actividad del sistema productivo. Si estamos hablando de un sistema eléctrico, pues tiene la cantidad de generación hidráulica, de generación térmica, de generación eólica, que lo estoy teniendo. Y esas serían, por ejemplo, las variables de control. Si estoy produciendo cerveza, pues es la cantidad de cerveza producida, esa sería la variable de control. Las variables de estado van a ser los embalses. Si estoy hablando de un sistema de generación de energía eléctrica, se está hablando del sistema eléctrico, pues van a ser la cantidad de energía eléctrica, en el sistema de cerveza, o en la cantidad de cerveza, por marca, por tipo, por producto, por el estado de agua, más o menos, en los centros de distribución. Y de esta forma, pues luego voy a concebir cómo son los sistemas, básicamente, que yo voy a construir. Eso se va a encender a un sistema productivo controlado, muy cerrado como una fábrica, o llevar toda una cadena de abastecimiento, en la cual, pues, yo tengo estas relaciones. Entonces, en general, cualquier sistema es sujeto, yo lo puedo visualizar así. Y lo más importante, un poco adelantándonos lo que vamos a ver, es que la visión de programación dinámica es una visión del sistema. Para mí, para mí, no es una metodología, es una metodología matemática, pero lo que queda después de la metodología matemática de Berman, hoy en día es una visión del sistema, y eso, pensando en el sistema, pues es muy enriquecedora, y para eso, y es utilizada de muchas metodologías. Durante un tiempo, programación dinámica era una visión del sistema, era una metodología matemática, era una tecnología matemática de cómo resolver el problema. Hoy me queda programación dinámica, una visión del sistema. Cuando alguien me dice, actualmente, cuando leo un modelo de programación dinámica, para embargo, esto es un modelo de programación matemática, y lo voy a resolver por programación dinámica, pues yo no sé hasta dónde eso sea lo conveniente, desde el punto de vista aplicado. Pero, lo que sí me va a servir es para construir, por ejemplo, todo lo que vamos a ver después de la utilización de un Benders, bajo una visión de programación dinámica. Entonces, ya hablaba del principio de Berman, y qué es lo que me va a servir en Berman, pues, como les decía, comenzar de atrás, del último periodo, adelante hacia atrás, hasta el primer periodo, y eso es lo que voy a llamar la fase manual, hacia atrás, y luego de que he llegado al primer periodo, me devuelvo, y reconstruyo, y tengo la fase de fondo. Eso se va a conservar en cuando hablemos de la visión de Benders, de modelos dinámicos, bajo Benders, bajo el enfoque de ese Benders, de Benders sanidad. ¿Sí? En lo que decía, lo que hablaba del problema de la dimensión de la dimensionalidad, pues, el problema está en que yo tengo que tener unas matrices, ese problema numérico es muy complicado, es muy difícil de resolver. Si alguien me dice, ¿y qué me salía ese enfoque hoy en día? No. Pues, evidentemente no. Sin embargo, fue lo primero que aprendí a hacer, mi primer modelo de programación estocástica, que resolví en la universidad, y que fue mi tesis, era un modelo de organización estocástica, basado en programación dinámica estocástica, básicamente en los años 1965, y en esos años, eso era lo que había, y fue válido durante mucho tiempo, hasta que se volvió estándar, el resolver todo, había programación matemática, como, porque, básicamente, todo lo que también en esa época fue la disponibilidad de los, la disponibilidad de softwares, de tecnologías de optimización, como la llamaríamos, cuando aparecen cosas como CIPLOX, y entonces, se vuelve un estándar, y la persona vende ponencia a hacer, a lidiar con programación dinámica, pues, formula problemas dinámicos, y lo resuelve con programación dinámica, donde surge todo lo de vendors, entonces, esto es una forma de enfrentar el problema, lo que vamos a ver ahora es, que pasa cuando miramos eso desde el punto de vista de vendors, entonces, cuando miramos esto desde el punto de vista de vendors, pues, hay varias cosas que se ven como el modelo de SET, y ya lo miramos en la parte de programación estocástica, todo lo que se llama list of vendors, que es una visión del problema, que tiene muchas interpretaciones, y finalmente, la que vamos a ver, es una interpretación de una vivienda y designación, que se desarrolla yo personalmente, y que se desarrolla, o sea, en decisiones web, que es toda la programación dinámica, lo ha hecho de la digital, y vamos a tratar de entenderla. Hay varios trabajos que se han hecho, todos, o sea, en mi caso personal, pues, siempre, a partir de, digamos, de los años 80, yo comienzo a trabajar con vendors, y comienzo a resolver problemas dinámicos, y a utilizar vendors, para resolver problemas dinámicos, y problemas dinámicos estocásticos, si se escribe en teoría, si se escribe mucho de todo lo que hoy en día se aplica. Es importante, esto no sale publicado a nivel de papers, puesto que en mí, que hacer de la profesión, es una profesión aplicada, donde, pues, no hay una remuneración por escribir papers, y los papers, pues, en una empresa privada, y más, en los sueños, viejos, será muy complicado. Entonces, hay una buena cantidad de información que vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en vendors? Vamos a adelantarnos, y vamos a ver un diagrama de lo que es este vendors, y después, vamos a revisar, todo esto está en un capítulo del libro, y se puede leer en cualquier momento. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Miren, yo puedo, yo tengo un conjunto, tengo mi, mi diagrama universal de programación dinámica, y todo, ahora voy a utilizar vendors, que es lo que hasta ahora hemos aprendido de vendors, pero como hemos aprendido de vendors, es a partir del problema. Entonces, aglutar variables, y aglutar variables, que traen automáticamente una aglutación de las restricciones, y un modelo coordinador, y otras variables, se metan su problema, y de esa forma, yo estoy, y desarrollando, mi naturaleza, de aplicar vendors. Aquí, yo tengo dos alternativas de aplicar vendors. Una visión es, yo aplico, nombro como modelo coordinador, puesto que eso es una decisión mía, al primer periodo, y el resto de periodos, van a servir su problema. Y posteriormente, y eso es una visión, la otra visión es, yo nombro como modelo coordinador, o sea, el nuevo coordinador, acá es la primera, el primer periodo, y su problema son los periodos restantes. Y acá, en la segunda visión, en la visión de la parte inferior de la pantalla, pues tenemos que el problema coordinador, es del 1, del primer periodo, hasta el 3 y los 1, y el sub problema es el último. Entonces, y, ahora que yo tengo, en cualquiera de los casos, su problema, o coordinador, yo puedo volver a aplicar vendors. ¿Cómo lo aplicamos en vendors, en multinivel? Por lo menos, en la clase de vendors, en multinivel, lo que yo hago es que, parto el problema, aplico vendors, y vuelvo a su problema, aplico vendors, y vuelvo a su problema, y aplico vendors. Esa misma teoría que desarrollamos como, parto el programa, y aplico vendors, parto el programa, y aplico vendors, que yo lo puedo aplicar hoy en día, al caso dinámico, básicamente. Entonces, vendors se llaman esto, porque es, voy ahí, enlazando vendors, voy enlazando un vendors con el otro, y voy a aplicarlo. Acá, ¿qué es lo que me queda? Porque desde un punto de vista, ya para que vayamos digital, lo que es lo que me va a quedar, al final, me va a quedar un problema coordinador, un problema coordinador, que puede ser de cualquier tipo, y un problema coordinado, un subproblema, que tiene que ser de programación lineal. Cuando es un problema, por lo tanto, si yo aplico vendors acá, desde este periodo, hasta el final, tiene que ser, un problema de programación lineal. Si no, no es válido vendors. O sea, yo acá no puedo, por ahora, estamos viendo un vendors tradicional, un vendors típico, que está basado en la, esto está basado, fundamentalmente, sí, programación lineal. Entonces, yo voy a tener que, la primera gran limitación, que tiene el vendor, de este vendor, es que los subproblemas, todos tienen que ser ideal, y por lo tanto, desde la etapa dos, hasta la última etapa, yo tengo que tener un problema lineal. Por lo tanto, en la práctica, tengo que tener un problema lineal. El primer periodo, podría ser uno lineal, podría ser discreto, y yo puedo, pues, hacer muchas variaciones, de implementación de vendors, para resolver problemas. Pero, no se me debe olvidar, cuál es el origen, para que, puedo al final, converja, a la solución óptima. No converja, sino que converja, a la solución óptima. Porque, yo puedo hacer modelos, procesos convergentes, a través de los valores. Y, más, hay muchas, hay muchas implementaciones, que uno, que tiene, es cómo verifico, que estoy convergiendo al óptimo, cuando soy el único, que lo estoy haciendo, y soy el único, que estoy utilizando algo, que yo mismo me inventé, y después, cómo hago, para probar, que eso es una, que es la mejor función, porque puede ser convergente, pero no al óptimo. Entonces, acá viene, lo que viene acá, y lo que se describe, en esta parte, es, ok, yo tengo un problema, ¿sí? Yo utilizo, o sea, yo parto de un problema, global, ¿sí? Que es este, que me debe, en estas vendas, ¿sí? Lo parto, lo parto, vamos a utilizar, en que yo, voy a descomponer, el primer periodo, va a ser el coordinador, y del segundo periodo, hasta el final, va a ser el segundo problema, posteriormente, vuelvo a aplicar, vuelvo a aplicar vendas, desde el segundo problema, hasta el final, y entonces, el segundo problema, es, el coordinador, de su problema, que se forma el tercer oriente, y así, llegó hasta el final. Entonces, yo voy a tener, un problema, en el cual estoy, incorporando, en el cual estoy, incorporando, los cortes de vendas, pero donde, el índice, que yo tengo, es incorporar, el tiempo, fundamentalmente, ¿sí? el problema coordinador, ¿sí? El problema coordinador, ¿sí? en este caso, ese coordinador, está desde el 1, hasta el 3-1, es el que, actualmente, me equivoqué, cuando comentaba, me puedo utilizar, cualquiera de los dos, y aquí estamos utilizando, la formulación del 1, hasta el 3-1, este es el programa coordinador, y este es el sub, el último sub problema, ¿sí? El problema, el problema, el problema, que tengo que resolver, es cuando llego a la etapa T, cuando llego a la etapa T, que es función del estado, en la etapa T menos, ¿sí? Y este problema, es el que tengo que resolver, en la última etapa. Ahora, cuando lo he resuelto, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar, voy a tomar, el coordinador de vendas, y lo voy a descomponer, ¿sí? Voy a tomar ese problema, pienso un esquema, y lo voy a descomponer, y voy ahora, a formular un sub problema, que va desde el t-1, ¿sí? Hasta el último. Es importante, que cuando hago la descomposición, cuando yo hago la descomposición, del problema coordinador, yo tengo, dos tipos de restricciones, que es la restricción original, ¿sí? La A de T, la queda del tau, por X de tau, ¿sí? Para todos los periodos, están metidos en ese coordinador, y, el corte de vendas, que me ha generado el último, su problema acá. cuando lo voy a partir, ya no ir, y cuando voy a aplicar, cuando voy a aplicar, la teoría de vendas, pues tengo que tener en cuenta que, tengo dos tipos de restricciones, la restricción original, y los cortes que voy introduciendo. Por lo tanto, en el nuevo coordinador, yo voy a tener que tener, unos cortes, que van a ser similares, porque el problema, pues es genérico. Voy a, voy a tener unos, un, un problema, voy a tener unos cortes, que vienen, de atrás, ¿sí? Y que tienen que, que tienen que, que tienen que ir acumulando, la información que viene, en los cortes, que se están generando, desde el último, periodo hasta acá. Y entonces, acá tenemos, un término, que yo tengo que ir formando, de que me está, generando los cortes, básicamente. Que me ayuda a generar los cortes. O sea, los cortes están sufriendo, una, formación, eh, una transformación. Entonces, hay varias fórmulas, hay varias formulaciones, de extendendas, en la forma, en cómo se está escribiendo, y hay que ser cuidadoso, en lo que se está escribiendo. Porque la, cuando yo vengo, como ese, enlazado, entonces, yo enlazo uno, con el otro, pero resulta que después, enlazo ese, con el siguiente, y se me va armando, se me van armando, eh, más que cada vez, que yo estoy, subiendo de niveles, de los periodos, estoy saliendo del último periodo, y estoy partiendo, entre el coordinador, y su problema, su problema, su problema de último periodo, coordinador del primero, al penúltimo, y luego, cuando parte del penúltimo, pues ese penúltimo, coordinador, ya sabe, los cortes de vendors, bien, último, que me lo está interesado, para poderlo resolver, en el coordinador del penúltimo, por lo tanto, cuando lo divido, veo, tener en cuenta, que tengo dos tipos de, de, dos tipos de información, que son los, la original, y los cortes de vendors, y eso, van a pasar, en términos dos, pero ya en términos dos, entonces, estoy acumulando, el efecto, que traen los cortes, que traen los cortes de vendors, que se han venido acumulando, para llegar a la primera parte. la visión que tienen, ciertas, ciertas formas, de presentar el programa, porque es más sencilla, pero, y, no se ve, se, simplemente, se está tratando, de imponer una forma, eh, similar, ignorando los cortes, y reproduciendo la misma, la, la, la misma forma, eh, como, como llamarlo, la, 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 la descripción, que se hace, en la demostración, que sigue Mario, eh, Mario Pereira, por ejemplo, de la programación dinámica dual. Sobra decir, por qué estamos mirando eso, la programación dinámica dual, por ahora, la dual daña mi programa, porque es el programa, más conocido, y más utilizado, en el mundo eléctrico latinoamericano, y en buena parte del mundo. Y por lo tanto, se lo vuelve todo con el estándar, por si al final, hablaremos un poco más de esto. Entonces, la primera limitación, que nosotros vamos a tener acá, es que esto solo viene para, son los lineales, ¿sí? Esto no es algo, que no hay nada más, no hay que hacerlo, hay más de una, formulación, ¿sí? y mucho trabajo, sobre todo, lo que es programación dinámica dual, y todo lo que es Mr. Benders. ¿Cómo único yo programación dinámica dual? Lo único, básicamente, es, todo el trabajo, primero, el trabajo de Mr. Benders, surge mucho antes, que cuando surge la programación dinámica dual, ya venía gente, que estaba trabajando en el problema, de resolver problemas dinámicos, por métodos sanidados. lo que, lo que, queda acá, del, del trabajo de Mario Pereira, y, Pinto, pues, básicamente, es que, a partir de un momento dado, no, no hay ningún título, que diga que es la programación dinámica dual, pero eso se comienza a llamar, la programación dinámica dual, y es una de las variaciones, de Benders, que yo tengo para resolver este problema, ¿cierto? Hay, como les decía, hay varios de implementación, ¿sí? Y, básicamente, hay dos versiones, que son importantes, la, 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 problema de vendors, acá solo tengo variables X de T, ¿sí? Por lo tanto, y yo miro y desaparecieron las variables que yo tenía antes, que yo tenía variables X de T y U de T, yo tenía variables de control y variables de estado. Lo primero que entonces nos pasa cuando se viene toda la gente que trabaja, que hay una gran cantidad de algoritmos, lo vamos a ver más adelante, de trabajar en la parte de estos vendors, es que desaparece el concepto de variables de control. Estos árboles que hemos venido hablando en los momentos de su presentación, no hay que énfasis, pero ahí no aparece la variable de control. Por lo tanto, en estos vendors se acopla a estar resolviendo el problema con variables de control, que es sin variables de control y es un modelo en el cual aplica totalmente su nombre, es programación de vender sanidad, o porque eso es lo que yo puedo hacer, o vendors multi-invivencia, yo lo quiero poner. Pero cuando vengo y dentro de esas variedades, en las cuales vamos a nombrar al menos cinco, variedades de nested vendors, nested vendors de composición, eso es lo que significa el NDD. Entonces, cuando vengo y miro, ¿qué pasa con la cual daña mi programming? Resulta que daña mi programming, pues no es propiamente la adicción de vendors, porque la programación dinámica tal como la planteó, y como la maneja Belman, y como la clave Belman tiene variables de control, y tiene variables de estado. Y lo que va a pasar es que, si hablamos de riqueza de la formulación, y eso va a ser muy importante después cuando miremos cómo manejar problemas más grandes, es que la adicción de Belman con variables de control, pues primero que todo, es más rica en descomponer el sistema. Y vamos a ver que esa riqueza en descomponer el sistema me va a facilitar a mí resolver problemas más grandes. Realmente yo puedo formular los dos problemas, un problema lo puedo resolver con lo que acá se está llamando daña mi programming, pero esta es una programación dinámica sin variables de control, es una programación dinámica muy peculiar, puesto que desde antes de los años 40 Belman escribía una programación dinámica con variables de control. Y todo el trabajo de Poncherin, y todo el trabajo de control óptimo, pues se hace con variables de control, porque esa es la riqueza de los sistemas estándares. Acá se le quita, y realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues para que los dos sistemas sean equivalentes, porque todo se me convirtió en variables, todas las variables de control se me convirtieron en variables de estado. Este vector de variables de estado, xdt, es mucho mayor, más grande en tamaño que tiene el ydt, ¿sí? Porque acá solo tengo variables de estado y aquí tengo estas variables de estado, tengo probabilmente lo que son variables de estado y lo que son variables de control. Entonces, acá lo que opera es como yo vi el sistema. Y a partir de ahí va a venir todo el desarrollo de la programación dinámica dual, ¿sí? En la cual, pues yo voy a ignorar para que en toda parte se está ignorando la variable de control, ¿sí? Y se están aplicando los conceptos de ambiente sanidad, como lo mostraba yo en la parte anterior. Entonces, en programación dinámica dual, o mejor llamada de este analidad, lo que ocurre es que yo tengo tres tipos de problemas que tienen roles muy diferentes y que es interesante de verlos. Entonces, sí, de todos modos, hay mucha riqueza en mirar el problema y así. es que yo tengo, o hay un problema coordinador, coordinador, que son los descoordinadores del primer periodo. Y hay un problema que solo es un problema que es el último periodo. Y hay unos problemas en la mitad que simultáneamente son coordinadores del problema que decide y son sus problemas del problema que le antecede en el tiempo. Y eso lo vamos a ver bastante en todo lo que es, ya lo hemos visto en vende sanidad, ¿sí? En vende, en lo que llamamos vende multinivel, ¿sí? En el cual tenemos estos mismos tres roles, ¿sí? Tenemos una matriz que son médica más poderosa porque es la triangular, que me permite, me permite, pues, unas relaciones diferentes, más, digamos, podrían ser más poderosas, pero que son menos frecuentes y por lo tanto, pues, no ganan mucho con todo eso. Entonces, tengo lo que yo lo, 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 lo… Esto es lo que me queda a mí de programación dinámica igual, ¿cierto? Entonces, me queda, voy a utilizar el concepto de Adelman. ¿En qué se fundamenta ahora el concepto de Adelman? Adelman, se fundamenta en algo que no hemos nombrado hasta ahora en esta clase, que es la función del costo futuro. Y es simplemente que en el primer periodo el costo del sistema, cuando yo lo miro en el primer periodo, va a ser el costo del primer periodo, más el costo futuro, desde el segundo hasta el último periodo. Cuando yo ya lo junto con el uno y el dos, ahora me queda la función del costo futuro, desde el tres hasta el último, y lo que están viendo, todo el principio de la finalidad de Adelman, que yo decía de aprender ahí desde el último, desde un periodo T hasta el último, y poderlo encadenar con el anterior periodo, ¿sí? Entonces, pues básicamente, básicamente, eso se intercone a través de la función del costo futuro. Porque en general, y es una otra edición de modelamiento que puede ser básica, es, mire, el costo del funcionamiento de todo el sistema, pues va a ser el costo en el presente, más el costo en el futuro. Entonces, yo acá tengo una función del costo futuro, y esa función del costo futuro, ¿por qué la nombramos acá de manera específica? Porque una de las cosas importantes de la función del costo futuro está relacionada definitivamente con los planos importantes de vendors, ¿por qué? Porque lo que me está haciendo vendors, cuando yo aplico vendors en esta, en esta forma, ¿sí? Y cuando yo lo aplico, lo que yo estoy estimando realmente es la función del costo futuro. O sea, lo que me están quedando los superplanos, cuando miro los son los superplanos. Entonces, esos superplanos de vendors, ya que en otra charla previa hablamos de que tenían un contenido económico importante y que tenían una interpretación. Entonces, yo puedo mirar los, 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 esos planos y los puedo estar mirando simplemente como, como planos matemáticos que me resuelvan el problema. O como lo puedo ver, cómo es, mire, yo estoy construyendo una función del costo futuro, ¿sí? A través de hiperplanos. Y esos hiperplanos son los que me están describiendo cómo es el costo de funcionamiento del sistema. Y recordemos que eso lo vimos cuando vimos grandes la parte económica. No, estoy construyendo hiperplanos y esos hiperplanos lo que me están construyendo son funciones de costo, dependiendo de qué es lo que se le estoy aplicando tienen un contenido. Cuando yo lo que tengo abajo, debajo, digamos, en el subproblema es, por ejemplo, la cadena de abastecimiento del petróleo, me están construyendo, es una función de Cobb-Dugland, de cómo funciona un sistema petrolero. Y entonces tienen ese sentido. Pero cuando se le estoy aplicando el mismo concepto de Vendors, un modelo de programas de un modelo dinámico, ¿sí? Que utiliza Vendors, cómo lo utiliza este Vendors o la programación dinámica dual, que lo va anidando. Entonces, el coste, el porte que yo estoy estableciendo, lo que significa, lo que tiene, contiene, es fundamentalmente la función del costo público. Entonces, yo ya tengo un mejor interpretación de lo que yo voy a hacer con Vendors, así que no me voy moviendo hacia atrás, ¿cierto? Inicialmente comencé con la última etapa, pasé a la… cumplió las dos etapas y la descompuse eso y acabo, pues voy a volver a aplicarla hasta que llegue el primero y en el primero voy a tener la solución del problema. Voy a llegar a ser primero y ahí voy a devolverme hacia el conjunto, nuevamente. Ahí, como les digo, esto vale la pena mirarlo con detenimiento, a ver, después de cómo es la formulación, yo lo quiero formular. También ahorita vamos a ver que hay ejercicios para que el que quiera ver y directamente en GAMSciense aplicaciones de programación dinámica dual, pues esa de programación la tenga. Entonces, ya vimos una forma de aplicar Vendors a mi lado, si no existen Vendors, para resolver problemas dinámicos, digamos que en primer paso, pero determinísticos. Ahora, normalmente, lo que vamos a ver, por menos en la forma de desarrollar las teorías y representar las teorías para prepararse a entenderlas con detalle, pues viene el segundo nivel de la teoría, que es pasar a nivel estocástico. Entonces, yo en el nivel estocástico, ¿qué es lo que voy a hacer? Por lo que explicábamos en una clase de programación estocástica, donde en todo el curso, pues estamos hablando de programación por escenarios, fundamentalmente. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que ya hemos repetido en más de una ocasión, que yo tengo un árbol de toma de decisiones, donde tengo la primera, la primera gran etapa, donde yo es el aquí y el ahora, donde yo tomo las decisiones, y posteriormente tengo una segunda, tercera, cuarta etapa, que son el futuro. Y que ya es donde ocurre un proceso estocástico y ocurre un futuro. Por lo tanto, pues en el futuro está la parte estocástica normalmente, está relacionada con el futuro. Y por lo tanto, pues vamos a seguir ese mismo enfoque cuando utilicemos la parte de programación de aplicar vendors, ¿cierto? Para la parte estocástica, ya vimos que también podemos aplicar vendors. Estudiamos el problema de shape, que es muy importante, y acá les estoy juntando los dos. El problema de cómo yo miro mi problema en etapas y de cómo miro las funciones de costo futuro, donde la función de costo futuro ya pasa a ser una variable aleatoria. Me recordemos que en la parte de programación estocástica, pues veíamos, ¿sí?, veíamos que toda la parte relacionada con los resultados del modelo, pues se vuelven aleatorios. Mi función de distribución es aleatoria, mi nivel de los embarcados es aleatorio, la cantidad de generación en una planta térmica es aleatoria, las variables dualizadas aleatorias, todas tienen función de una distribución, o sí, convertir el problema en un problema aleatorio. Y tengo unas variables de entrada que representan esos escenarios, y eso al final se traduce en cuál es el mejor escenario, de acuerdo a una forma de mirar el problema. O sea, hablamos de riesgo, hablamos de todos esos conceptos que hay que aplicarlos en la realidad. O sea, que no son metodologías y que son conceptos que yo requiero. O sea, por ahora estamos entrando en que nosotros hemos venido acá profundizando. No estamos conociendo la promoción estocástica. Estamos conociendo la visión estocástica de la visión determinística de utilizar bien el sanidad o sin variables de control. Eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces, dentro de esa parte estocástica hay algo que es muy importante, que es que yo voy a armar árboles de probabilidad. Vamos a irnos a ver un árbol de probabilidad potencial. Esto es lo que yo voy a armar. Yo voy a partir del futuro, del presente, perdón, y voy a pensar cómo es lo que me puede llegar a ocurrir a mí en el futuro, ¿sí? Para tener diferentes escenarios y donde yo tengo un proceso en el cual tengo escenarios que se han ido generando por alguna metodología. Entonces, digamos, recordemos que hay dos grandes metodologías. Para regular escenarios, una es por fuera del modelo de optimización. Compro un modelo de generación sintética de caudales y métodos caudales y está fuera del modelo de optimización. Lo mismo hago con la demanda. O otros modelos que tratan de ser más realistas. Y digo, no, miren, ¿qué es lo que hacemos? Acordémonos también del paralelo estocástico, del equivalente determinístico de un problema estocástico. Es que si yo asumo, pues yo sé que la cantidad de caudales que pueden afectar a un sistema y combinado con la demanda que puede tener ese sistema, pues me van a dar uno de algunas definitivamente una cantidad de escenarios no denumerables e infinita. Pero si yo genero unos, los meto en las tablas y los llevo en un modelo matemático, lo que estoy haciendo es un equivalente determinístico de un modelo estocástico. Porque estoy diciendo, bueno, es por función de distribución, es continua, pero yo la voy a representar por una muestra de mis valores. Entonces, yo tengo ahí, yo en esa parte tengo la forma representando, es leyendo unos valores previos que los conozco antes de la optimización y con los cuales voy a tomar la atención. Si hay otra forma más realista y los dos son problemas de programación, eso casi está. Dicen, no, 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 eso no es verdad. La realidad es que yo no conozco, yo tengo que realizar un proceso de optimización donde yo no conozco. Y por lo tanto, voy a hacerlo lo más realista posible y es que, bien, al interior del proceso de optimización, yo no conozco la variable del actual y yo la voy a generar. Como si fuera un modelo de simulación, como lo hago en el modelo de simulación, que en la medida que voy haciendo las simulaciones, voy generando variables sintéticas y las voy teniendo en cuenta y aparece en esa manera. Cuando yo me paso a esa segunda alternativa, pues tengo, realmente nunca tengo una solución óptima. La segunda alternativa no tiene una solución óptima, son estimadores de la solución y yo voy a tomar la decisión con base en el mejor estimador. Y ese mejor estimador Rodan va a ser una combinación de dos elementos de la media, lo que significa en términos de ingresos. Entonces, yo tengo la media, pues es mejor que tenga más ingresos, pero también hay otro indicador que es la volatilidad, el riesgo, la varianza. Porque, pues, tener una buena media, pero una varianza más o menos infinita es lo mismo que no tener nada. Y tener una mala media, pérdidas, por ejemplo, pero con más o menos un dólar, es bastante, es mucho mejor que tener mucha ganancia o poca ganancia y más o menos 10 millones de dólares, porque es que los dos riesgos son diferentes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el problema de los accionarios, del árbol de accionarios, y en lo que se diferencian los diferentes métodos de vendors es en lo que vamos a llamar y en lo que son los procedimientos de mostreo. Pero también se habló un poco y se ha hablado en la parte de optimización y en muchas formas de resolver este problema, porque es que ya el problema de las cosas que vamos aprendiendo en vendors, siempre la mayoría es que no tenemos una sola forma de resolver el problema. Ya lo que tenemos son un montón de condiciones que inicialmente venden, me miró como una secuencia mientras se desarrollaba toda una visión. Pero ahora yo lo que tengo son, lo que necesito es ser mucho más universal, entonces, por ejemplo, tengo procesos de, ¿sí?, procesos de mostreo, en los cuales yo lo que estoy buscando es tener los mejores estimados, porque nuevamente hoy no saco nada con tener el mínimo valor si el valor esperado, acordémonos que en todos los procesos de optimización, los, las medidas son variables aleatorias, o sea, yo no puedo tomar los resultados del modelo tan fácilmente como que fueran determinísticos, eso sigue siendo un valor esperado. Lo que ocurre es que en la práctica se nos olvida y en la secuencia es un determinístico. Entonces, pero es lo mismo que en la encuesta, ¿cómo voy yo a llegar al mejor estimador en una encuesta? Pues bien, hay muchas formas de hacer la encuesta, una encuesta de todo el mundo, es la más costosa, pero hay otras que no mostrar a nadie, hacer nuestro estratificado, hacer de cosas para reducir la varianza de los estimados. Pero realmente hay una parte que también tocan estos dentes todos, que son los procesos de mostreo que yo voy a hacer. Y entonces, hay cuatro procesos de mostreo que se describen ahí, que se llaman en el FF, el FFW, rápido hacia adelante, el FFW, cuando me estoy volviendo, FFW, 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 y Dynamics, que se va adaptando. Cada uno de estos procesos, pues, hace cosas diferentes. Fundamentalmente, se mueve de una manera diferente cuando va, de cuando sube, que todos los diferentes métodos, pues, toca leerlos y ver cuál es el que yo quiero implementar. Vamos a, básicamente, cada método, el de programación, todo el que yo tengo, métodos, que pueden ser, por ejemplo, los métodos dinámicos, que tratan de adaptarse al problema, para ir aprendiendo el problema y resolverlo de la manera más eficaz posible. Todo esto tiene que ver con que, con vendors, y con esto casi, con estos vendors, y dentro de los cuales la programación dinámica dual es una de las múltiples metodologías que yo tengo. Entonces, cuando me tome la parte de mostreo, pues, vemos que los diferentes mostreos me afectan realmente, me afectan los tiempos de solución, nuevamente, que nos interesa mucho en el curso, porque es que estamos pensando, en un campo de errores reales. Y encontramos que, en esto, en una comparación, en Dynamics Fast Forward, Fast Backward, pues, se gasta una unidad de tiempo. En ese mismo, el Fast Forward gasta 13, el Fast Backward gasta 1.58, y el otro, el FFFB, Fast Forward, Fast Backward, gasta 1.53. Por lo tanto, también tenemos que aprender un poco de la parte del mostreo, de cómo voy a funcionar, de cómo voy a resolver los problemas que voy a resolver. A ver, si lo voy a resolver simplemente, pues, cuando yo la primera vez que monté, me metí a trabajar y todo eso, pues, a mí solo se me ocurría, a lo primero que se me ocurrió es que se me duró ocurriendo durante muchos años, hasta comenzar a aprender de otras cosas. Entonces, era una sola forma, todo se resuelve secundariamente hasta el final, y eso funcionaba. Pero resulta que a lo mejor ya estaba en la relación de 13 o de 130, comparado con la mejor forma de hacerlo. Entonces, nos va a tocar estimar los métodos. Aquí está el mostreo, está un trabajo de Word, básicamente. Y, en el cuarto, se muestra de que los diferentes métodos de mostreo afectan bastante. Aquí en el cuarto, hay seis métodos, cinco métodos, digamos, de vender sanidado y extensiones, porque es lo mismo que vemos en vendors, pues, hay extensiones de vender sanidado. Pero, de la misma forma, porque el pain de sanidado viene con un problema que no tiene metido dentro, que es el problema de que usted no puede resolver problemas que no sean lineales. Ese es un beneficio en un rango resuelto. Eso no ha cambiado para nada. Podemos resolver problemas estocásicos, podemos resolver problemas dinámicos, pero su teoría sigue siendo lineal. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con programación dinámica dual, en estos gráficos tienen que, la teoría que no soporta es una teoría para resolver problemas lineales. Y mi sistema no lineal, pues, no se la puedo aplicar. Y si se la aplico, pues, tengo que averiguar qué es lo que me da. Porque, pues, no está, no, eso no es convergente, no da las mejores soluciones para problemas que son no lineales. Entonces, ahí es mucho que hace, es mucho que tiene que ver. Entonces, ¿en qué se diferencian todos estos métodos? Pues, cada uno de estos métodos se van a diferenciar, todos los que tienen la misma familia deben sanear, y se van a diferenciar fundamentalmente en la forma como van a moverse a lo largo del arco. Entonces, vamos a hablar de que cada uno de estos métodos, en este caso ahí se está haciendo referencia al de programación dinámica dual y stocástica, el SDDP, y vamos a hacer una gran diferencia. Hay que diferenciar el SDDP teoría, como una teoría en este momento que tiene una metodología clara y escrita, y que se puedan validar, de un programa que se llame el SDDP. Porque no necesariamente son lo mismo, pues, esto es algo que tenemos que tener claro. Porque, mira, la metodología dice que esto solo sirve para resolver problemas lineales, y adicionalmente tiene un protocolo de búsqueda de la solución que sigue determinadas formas de lo que yo resuelvo hacia abajo, lo que resuelvo cuando me regreso, puedo estar trabajando en cualquier parte, cómo usted utiliza la información, todo eso lo vamos a ver en esto y en el siguiente tránsito también. Entonces, tengo el otro de los métodos, que es lo más conocido, el de abrir este, el SDDP, no sé qué, claro, no podemos saber nunca qué significa la palabra Bridget, que siempre haya satisfecho con la traducción, pero es un otro método desarrollado posteriormente por Donahue y Birch sobre SDDP, y ellos a eso que llama AVNL, abrir SDDP, pues, lo resuelven, sirve para resolver el problema, también tiene todo el problema de forward y backward, que es lo que hacen ahí, no lo estoy definiendo acá. Lo que sí es importante ver es que lo que dicen los señores de no poder vivir en su trabajo, es que cuando ellos comparan la metodología SDDP para resolver los problemas, ellos están haciendo un problema de programación estocástica, pero aquí lo tenemos de programación estocástica de asimilación dinámica de vehículos, sí, con demanda incierta, sí, ellos aplican, porque es que la SDDP es aplicable a cualquier metodología, a cualquier problema, que cumpla con uno de los estándares, la metodología de SDDP, y el problema SDDP es aplicable a una determinada, de problemas que se hizo, quizás, casado con problemas con sistemas eléctricos. Cuando ellos comparan las dos metodologías, la SDDP y la SDDP, pues, lo que vemos es que el tiempo de soluciones entre los dos métodos es sensiblemente más rápido el aire. Entonces, acá también vemos que cuando yo tengo, que todo influye, si estamos buscando resolver problemas cada vez más complejos, pues, la metodología de más clero, porque los dos están haciendo lo mismo, están jugando, pero están cambiando con la metodología de mostreo y con qué orden se resuelven los problemas. Eso vamos a hablar con más detalle posteriormente, de decir de todos estos órdenes, cómo resolver los problemas. Hay otro método, que es el de Cooke and Play, métodos parciales, el de Cooke, otro de combinar escenarios, que es donde simplemente, pues, yo tengo escenarios que son iguales y que vuelven a reproducirse en el tiempo, y yo puedo tener soluciones que puedo imponer. Esto es bastante típico, porque los escenarios, pero yo también los estudio de manera sistemática. o en el curso, pues, quizás, en el interno de un paper, o dos papers, sobre generación de escenarios, hay muchas, todavía también, porque también es parte del problema. Entonces, cuando yo recombino escenarios, pues, obtengo cuestiones de este, de este, de este orden, de las ciudades, ¿sí? Del orden de 50 veces más rápido, ¿sí? Y aquí, cuando veíamos, en la NBP, pues, veíamos, una, veíamos tiempos de solución de donde, de los 500, ¿sí? Ok, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, ¿sí? 25,000, ¿sí? Versus, pues, esto está, no hay una tabla, no, no, no recuerdo ver una tabla, con unos niveles, pues, realmente, muy pequeños. Entonces, realmente, ahí también deben haber unos 50, 100 veces, más rápido. Entonces, el problema es que, nuevamente, estoy concluyendo de que no puedo resolver algo muy rápidamente, y hay que no usar una metodología. Bueno, lo que lo estoy haciendo es que lo estoy haciendo con los peores elementos. Entonces, acá ellos tienen metodología, diferentes tipos de metodologías. Acá para la recombinación de escenarios, que todos prueban que se resuelve el problema, más eficazmente. La recomendación de escenarios viene de estudios y hechos, una componente de programación estocástica aplicada en los sectores financieros. Epti, algoritmos basados en el valor esperado, respecto al value of perfect information. Esto ya lo vimos en la clase de programación estocástica. Así que, básicamente, todos estos indicadores me escriben a mí para medir la ganancia que yo puedo tener, lo que yo puedo pagar, o averiguar más sobre determinado tipo de problemas. Entonces, el Epti, acá me está hablando, dice, valor esperado, sí, de la información perfecta. Tener la información perfecta, es llegar a, si usted tiene infinito número de escenarios, pues hacer un muestre de infinito, para tener la información perfecta. Es lógico, lo lógico es que cuando el valor esperado, la información perfecta es cero, pues no vale la pena de hacer nada, porque es la información perfecta. Entonces, básicamente, lo que hace este grupo de investigadores que han trabajado en esa dirección, es evaluar en cada nodo del ángulo, el valor esperado de la información perfecta. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos hacen un muestreo con base en ese valor esperado, y resuelven problemas. Resuelven problemas, básicamente, como una alternativa. Otra parte que no vamos a ver acá, que están los PEMPERS, o la SELACIERA, es que el problema de la programación entera, de las resueluciones enteras, pues es un problema que yo tengo que mirar, cómo lo voy a enfrentar, en algunos casos, en otros casos, cómo voy a enfrentar la programación mundial. Entonces, también, se consigue mucha variación alrededor de nuestros vendors, y aquí se nombra una de las variaciones que se presentan como alrededor de la programación dinámica dual. ¿Sí? La programación dinámica dual, teniendo en cuenta que todas estas variaciones no tienen variables de control, sino puras variables. Entonces, acá tienen, tenemos, soluciones de programación dinámica dual para problemas enteros, ¿sí? Bueno, si son problemas enteros, la que no lineal, este fue un trabajo, esto fue un artículo, y una implementación que se hizo, la hice durante el estudio actoral, sobre cuando los problemas no son lineales, o no son no lineales, como el cambio, simplemente hoy, con las convergentes, no lo utilizamos. en la aplicación de algo que no hemos visto, espero ser una comparación corta, en alguna charla, entre los diferenciales entre programación dinámica robusta y programación dinámica, entre optimización robusta y entre optimización estocárstica. Entonces, ellos hablan acá del concepto robusto. Robusto es diferente a, la gran diferencia entre, para que le interese, trabajar entre robusto y estocástico, pero los dos se encierran en cierta de nubes. Pero lo estocástico, entonces, entonces, yo me tocaría cambiar una idea al concepto probabilístico, porque encierra más conceptos de probabilidad, mete la parte de probabilidad, la parte robusta, no mete parte de probabilidad, mete conceptos de rango de variación fundamentalmente, y no las probabilidades. Acá tenemos los papers, esos papers pueden estar ahí. Ya para cerrar, les vamos a hablar de material que se reparte, para que ustedes puedan mirar, y ver qué cosas, ejemplos en GAMS, que pueden estudiarse, y que podemos mirar con detalle, básicamente. Entonces, están todos, se han pasado todos, a un directorio, existe, entonces, vamos a ubicarnos ya, entremos en la parte de GAMS. Esto lo vamos a ver nuevamente, con más detenimiento, está visto en otra clase, pero yo, en la parte básica, que es, ¿qué pasa cuando tengo que resolver problemas de una misma familia? Y entonces, los señores de GAMS, pues tienen, han desarrollado algo que se llama GUS. Entonces, básicamente, si nosotros miramos todo lo que hemos hecho hasta ahora, y que lo vamos a ir repitiendo, y muchos pasos de promoción avanzada, de programación, de esto casi está, compleja, de la escena, lo que nosotros nos lo vemos son familias de problemas, y también hay problemas que inciden en resolver familias de problemas, por ejemplo, el caso de EDA, que lo miraremos en una clase, con detalle, que se mira en esta clase, con detalle, en la clase de GUS. Entonces, cuando tengo que resolver familias de problemas, también, hemos visto en una clase, todo lo que yo tengo que tener en cuenta, y lo que se debe considerar, para que sea eficaz el proceso de solución, porque ya me entran otros conceptos que son importantes. Y eso tiene que ver con GUS, GANs, GUS, 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 es una forma, es un algoritmo, llamémoslo así, es una manera de etiquetear los casos que yo voy a resolver, para resolver colecciones conjuntos de modelos relacionados con los datos. Entonces, cuando ocurre la relación dinámica, igual, es uno de ese tipo de problemas, porque cuando nosotros nos regresamos, y resolvemos acá, y miramos en cada año, en nuestros algoritmos, lo que tenemos que resolver, pues cada problema, es que pertenece a la misma familia, cambiará los bandatos, tendrá más o menos agua, más o menos demanda, dependiendo de qué está, pero básicamente, estructuralmente, pueden llegar a ser todos el mismo problema. ¿Dónde varían, o algunos parámetros de ellos, ya sean por razones de formulación, como en el caso de DEA, o como son, por problemas, simplemente, que se hacen un parámetro específico. Entonces, acá, volviendo al caso de US, que es el que estamos mirando, que está puesto en esta dirección, en este directorio, ustedes pueden encontrar, en los casos, si hay una implementación del SDP, utilizando GOOS, o sea, que ahí no tienen una implementación, que hizo la gente de GAMS, ¿sí? Para este, el GOOS, que también tiene un manual, y que hay que aprenderlo a manejar, y que vamos a ver, qué se ve, en la parte de, cuando se habla de GOOS, porque es algo más típico, de lo que es, yo creo. donde yo puedo saber GAMS, con, GOOS, y sin GOOS, acá, les puedo mostrar, simplemente, los, los, los tiempos de solución, todos, relacionados, con la dirección del SDP, utilizando GOOS, 1.1, pues, están normalizados, aquí está en verdadero tiempo, 392 segundos, este mismo modelo, resuelve el C, utilizando, todos utilizan, si querés, como optimizador, básico, y todos son el SDP, de acuerdo a las formulaciones, a las formulaciones que hay, el SDP, entonces, se tiene, que, si yo lo hago en C, se demora 210 segundos, o sea, que, tengo una relación, de 1 a 1, con los 27, una hora, a dos horas, un día, a dos días, por lo tanto, es muy importante, tener en cuenta que, eso es parte, de lo que ocurre, y por lo tanto, se nos da un mensaje, muy claro, si usted lo hace en C, es mucho más rápido, que si lo hace en GAPS, y eso es normal, y eso justifica, la existencia del código C, pues, si usted me interesa, que el código sea lo más rápido, por ejemplo, acordeamos, que el programa final, que yo hago, está relacionado, con el tiempo final, que yo da, para resolver, cuando implementa, el modelo de la realidad, permanentemente, y que normalmente, va a ser resolver, muchos casos, entonces, aquí vemos eso, pero, cuando estudiamos en GAMS, pues, vemos que en GAMS, hay, tenemos, pues, mirándolo, de abajo, de arriba, hacia abajo, pues, tenemos, el peor modelador GAMS, sería hasta 7.000 segundos, el segundo, más malo, se gasta 2.500, el tercero, se gasta 1.200, y el mejor, se gasta 400, esta relación, ya, se está hablando, de que, entre el mejor, y el peor GAMS, hay de 1 a 18, 20 veces, la relación, por lo tanto, este mensaje, debe quedar claro, cuando usted va a resolver, algo, que es el repetitivo, lo va a ser en GAMS, tiene que aprender, GUS, porque el GUS, me resuelve las cosas, más rápidamente, que lo, que nosotros, tengo que verificar, que lo puedo, utilizar, y que si lo hago, de la manera estándar, que son estas tres primeras, y la estándar, más estándar, es esta, pues, mire, yo estoy concluyendo, que esto se demora, 20 horas, cuando realmente, se demora una hora, si usted, le gasta el tiempo, a aprender, entonces, eso es, eso es importante, en dos aspectos, primero, en entender, que aún, dentro de la misma, tecnología de optimización, los diferentes, enfoques, de la gente, que ha acabado, sobre la tecnología, que en este caso, son los creadores de GAMS, todos los que han hecho, si se está traduciendo, en diferentes tiempos, de solución, que no, ya lo hemos visto, en los tiempos, de solución, por ejemplo, de CICLEX, cuando yo le cambio, de parámetros, no es lo mismo, no, no para todos, da lo mismo, por lo tanto, hay todavía, un conocimiento, que está, escondido, en todas las estimulaciones, de optimización, que nos tenemos, todos los expertos, en eso, ya que también, me tocó estudiar eso, ya que, cuando yo multiplico, lógico, y yo pongo, el peor árbol, de solución, que ya se demora, en 50 veces más, y luego, le meto 20 veces más, pues, mire, usted está metiendo, mil veces más, y está diciendo, que lo que se resuelve, en una hora, sí, usted lo resuelve, en mil, y que por lo tanto, no se puede resolver, como no sabe, en verdad, simplemente, usted no sabe resolverlo, ¿sí? Le toca estudiar, los diferentes aspectos, y quiero que mi modelo, sea un modelo de eficaz, eso no se fija a nadie, pero esto es lo que realmente ocurre, y es por eso, hay gente, que le toca correr, en vez de correr, en mil accionarios, y hacer una buena, una buena implementación, y tiene buena cantidad de información, pero le toca correr cuatro accionarios, porque está haciendo una implementación, absolutamente mala, y el mismo programa, y él ya conoce el programa, y lo ha fundado bien, pero no conoce todos los aspectos, que mueven el tiempo, entonces, ahí también se le, está el programa ANSE, lo puede, se puede mirar, básicamente, y hay una, distribución, y hay una, charla, que no está grabada, pero se puede mirar, que es la presentación, del artículo original, de Pinto, en Pelleira, en el cual se describe, cómo es lo de programación, dinámica dual, la versión original, del año 85, cómo trabaja, se trata de explicar, voy a ver si, se continúa la grabación, y la ponemos, para que la pueda leer, bien, con esto terminamos lo de hoy, las próximas reuniones, pues estaremos trabajando, sobre la programación, dinámica dual, generalizada, como una continuación, a esto, bien, muchas gracias por todo, feliz rato,